Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo Novedades desde Japón, hoy como cada martes vamos a ver que cositas han llegado a la versión japonesa Y que tendremos por tanto la semana que viene en la versión global Pero antes de empezar quiero mencionar varias cosas Primero, hoy voy a estar en directo y voy a estar jugando a Naruto Y voy a estar en mi cuenta secundaria, en la cuenta de Kozoshon Tirando un full steps al banner de Sasuke Porque en esa cuenta necesito a Sasuke Final Valley Así que voy a tirarle perlas a ese banner Seguramente tire un full steps, es posible que a lo mejor termine antes Porque a lo mejor, yo que sé, tenemos suerte y en el primer multi o en el segundo salen las cartas que queremos Pero al fin y al cabo seguramente sea un full steps Repito, será en mi cuenta secundaria y será en el canal de Twitch, abajo en la descripción Al final del vídeo hablaré sobre por qué no estoy haciendo summons en el canal de Youtube No os preocupéis porque al fin y al cabo habrá de vez en cuando Si últimamente lo que ha habido ha sido solo summons Y los summons que he hecho yo, por ejemplo los dos últimos multis a los banners de PvP Han sido en el canal de Twitch Hoy, al final del vídeo, os explicaré Y también si alguno se quiere pasar por el directo y preguntar Os explicaré básicamente por qué estoy haciendo esto, vaya Pero bueno, vamos a empezar, ahora sí que sí, con el novedades desde Japón No sin antes mencionar las cosas que llegan o han llegado, mejor dicho, a la versión global Pero no me gustaría que os comieses un spoiler Así que si no habéis visto el vídeo de ayer, lo que deberíais hacer básicamente sería ir a ver el vídeo Porque hay un pequeño spoiler de lo que os voy a enseñar ahora mismo Así que tenéis 3 segundos, 3, 2, 1 Y por supuesto aquí tenemos el doradito que me salió ayer Estoy de verdad contentísimo, o sea, de verdad imagino que habréis visto ya el vídeo La reacción fue, vamos, de felicidad absoluta Y es que era el único personaje, obviamente quiero más, ¿no? Hay muchas otras cartas que me llaman muchísimo la atención Pero es que era el único personaje de Blazing Bass que quería Y que me salgan un single totalmente gratis La verdad es que estoy, de verdad, encantadísimo Un segundo porque se me ha ido el internet Así que voy a ir preparando para hacer, para resetear lo que viene a ser la conexión Pero básicamente ayer salió este minatín Aún no lo voy a utilizar en el PvP porque mi equipo funciona muy bien tal cual y como está Pero sí que es cierto que en algún momento la acabaré utilizando Porque me parece brutal esta carta El problema es que también le tendré que dar dupes, etc Pero eso será algo, supongo, a largo plazo Pero bueno, también relacionado con el tema del PvP Es que, recordad, este viernes empezará la 5K League Ya han repartido las recompensas de Localifier League De hecho las han repartido en el momento en el que ha terminado el mantenimiento Así que, nois, todos hemos recibido esas 40 perlas Y hemos llegado a tieres en rango 10 Y ahora, la 5K League, recordad, será este viernes, el día 26 Empezará a las 5 de la tarde como nos tiene acostumbrados Cuando pase el cambio de hora Habrá que darle caña y sobre todo habrá que estar atentos Para saber si este Pain lo conseguirán las 5.000 primeras personas O lo que seguirán menos personas como ha posado en la versión japonesa Espero que no, la verdad, porque no me apetece muchísimo tryhardear en exceso Pero bueno, habrá que esperar para verlo De momento no podemos confirmar absolutamente nada Porque recordad que la versión global y la japonesa tienen distinto número de jugadores Con lo cual es totalmente normal que en una lo consigan menos personas que en otra Pero bueno, aquí tenemos al Minatine Y ahora sí que sí, nos podemos olvidar de esto Aparte de que tendréis durante esta semana Los vídeos de las condiciones de victoria de Lodasuma Ya me lo he pasado en menos de 50 turnos Y en el directo lo que estaré haciendo será pasarme este evento Porque ya os voy a avisar de que en los directos A partir de ahora voy a jugar solo Naruto Hasta que acabe el aniversario Sinceramente me da rabia porque me sigue gustando muchísimo jugar a juegos random Pero también tengo un objetivo Y bueno, al fin y al cabo lo mencionaré un poco al final del vídeo Nos estaremos pasando este eventito Y cuando se cierre, porque se cerrará Solo tendremos el evento activo durante una hora Cuando esté en directo, nos pasaremos a jugar al Ninja Road Que también hay que farmear bastantes Acquisition Stone Shards Así que de nuevo, un montón de intro Por el tema de hablar de la versión japonesa Bueno, de la versión global, perdón, y demás Pero es que es importante En fin, nos pasamos con la versión japonesa Ahora sí que sí Y recordad que el aniversario debería entrar la semana que Bueno, debería no, podría entrar la semana que viene Así que todos atentos Sé que mucha gente se está estampando en el banner de Sasuke Muchísima gente me lo ha dicho Me he estampado, que hace, me he estampado No he sido fuerte Yo he tenido la suerte de que todos los Sasuke del juego Recordad, ya los tengo Así que, bueno, he tenido esa suerte, vaya Pero bueno, en la versión japonesa tendremos estos eventos Tendremos el de Dasuma Que seguirá una semanita más Recordad que todos los Super Impacts tienen dos semanas de duración Al menos hasta la fecha desde que salieron ciertos Super Impacts Y luego tendremos también el Impact Hard Mode Y normal de Night Guy Una carta que en su día me gustó bastante La verdad que a día de hoy no creo que tenga tanto uso Pero que es buena carta, la verdad Está bastante, bastante bien En cuanto a Merchants Emissions tendríamos la última semana de Izumo Que teniendo en cuenta que sí debería entrar el aniversario de la semana que viene En la japonesa Pues tendría sentido Pero... Es que tiene que entrar Es que tiene que entrar Porque es que se acaba el Ninja Road Pero lo que no me cuadra es que se acabe también en la global Pero este evento duró una semana más Este evento, este evento de Izumo Es lo que me está rayando la cabeza Pero a saco Pero muchísimo Porque el Ninja Road Se acaba al mismo tiempo en la versión global Que en la versión japonesa Y eso podría decir Podría significar el comienzo De que se unan las dos Para hacer la celebración del aniversario Pero este Izumo Me llama muchísimo la atención Y el evento que se ha lanzado Que se ha lanzado esta semana en la versión japonesa También me llama muchísimo la atención Porque no le veo correlación No le veo sentido Quieren unir las versiones Y al mismo tiempo Tienen eventos distintos Pero bueno Supongo que es algo normal Simplemente habrá que esperar un poquito más Para confirmarlo todo Pero tendremos esta última semana del evento Izumo Que nosotros lo tendremos la semana que viene Y también tendremos los eventos de Zetsu De Tobi De Suigetsu Y de Yugo Suigetsu y Yugo son malísimos Tobi también Zetsu también Y recordad que Izumo pues tiene su gracia Pero bueno Tampoco es una carta increíblemente buena Lo bueno es que para jugadores nuevos Perdón Todos estos eventos son de menos 28 de costa Así que son un input de perlas increíbles Si es que no los habéis hecho en su día Así que Es de verdad Una muy buena oportunidad de conseguir Un montón de personajes Pero bueno También vamos a hablar del tema del nuevo evento Que es el evento que mencionaba Que entrará también la semana que viene A la versión global Que es el Phantom Castle Recordad Había un montón de tiempo En el que no hubo Phantom Castle Lo repito siempre Y ahora es que Hay Phantom Castle prácticamente cada dos semanas Y eso mola Porque es un input de perlas interesante Y aparte un nuevo personaje Que me han dicho que está bastante bien Obviamente tendremos que hacer su análisis Para confirmarlo Pero yo confío plenamente en vosotros Así que vamos Estoy prácticamente seguro De que será un buen personaje Y ese personaje no es nada menos Y es nada más y nada menos que Guruguru El Zetsu este blanco El primer Zetsu blanco realmente El que se hace Colegui De Obito Y el que luego Posee por así decir A Yamato Durante la guerra Así que Muy guay la verdad Un nuevo personaje Braver Y recordad que estos personajes Llegan a menos 28 de coste Y la verdad es que mola No teníamos ningún Guruguru como tal Es que Guruguru es como lo llamaba Obito Si no recuerdo mal Y creo que él a sí mismo También se llamaba así Porque No tenía nombre como tal Pero fijaos en esto Tenemos 500 de curación pasiva En un personaje totalmente Free to play Y luego tendremos Jutsus de 4 y 8 de chakra Lo cual está Bastante bien Un dupe que ignora Bueno que evita Un 25% de la probabilidad De que no nos sellen La recuperación de vida Que teniendo en cuenta esto Está bastante bien Y por aquí tendremos Otras cosas que veremos En su análisis de personaje A priori mola un montón El arte es muy chulo La verdad El arte es muy chulo Y no se sabe realmente Si es como tal Guruguru O es Yamato Con dentro O sea Guruguru con dentro a Yamato Seguramente tenga dentro a Yamato Porque ahí veis que tiene Como entre paréntesis algo Algo tiene que tener dentro Este Guruguru Así que seguramente Sea ese Yamato Pero muy 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 chulo El arte la verdad Todos esperábamos Que fuese Guren Pero no No es Guren Eso no son cristales Son piedras Pero bueno Confiemos en que algún día Llegará Guren Al Naruto Blazing De momento no será el caso Y en cuanto a los personajes Que podremos conseguir En los pisos intermedios De este Phantom Castle Tendremos a Ninguno Tenemos a Tayuya ¿A quién me he dejado por aquí? No lo he visto Ah, Hamura Vale, este Hamura No lo recuerdo malo Y esta Tayuya La verdad que tampoco Así que muy nice Y por último tendremos A ese Guruguru Tanto en recompensa Como en el piso 99 Como en el ranking Así que todos a darle caña Como veis aquí Recordad que aquí también Son distintos los slots Para conseguir a los personajes Pero bueno También vamos a hablar Del nuevo banner Nuevo banner que es Fanservice Ya sabéis Siempre me quejo De que en el Blazing No hay fanservice como tal Y no lo hay realmente Y solo aparecen banners Muy de vez en cuando Y no lo aprovechan Porque de verdad Podrían hacerlo muchísimo más Si sacasen banners De este estilo Más a menudo Yo creo que me estamparía muchísimo Hay que ver las características De este banner Y cuando llegue a la versión global Le echaremos un ojo Más detalladamente Pero tiene un total De tres steps Y tiene estos dos personajes Promoted Que son Sakura en bikini Y Sasuke en bañador Vaya Dos cartas que son preciosas La verdad Y que tengo Si no recuerdo mal Esta en una de mis cuentas No sé en cual El Sasuke no Pero la verdad Es que estos personajes Salieron por separado Si no recuerdo mal La última vez que salieron Salió un banner con Sasuke Y un banner con Sakura Y tienen animaciones chulas También dijimos en su día Que hubiese estado chulo Creo que Sasuke cortaba Una sandía ¿Me estoy rayando yo? Vamos a ver la animación Del Vamos a ver la animación De la ulti de Sasuke Pero si no recuerdo mal ¿Cortaba una sandía Con el Chidori? ¿O era una pelota? ¿O algo? No Cortaba una Cortaba una sandía Con el Chidori Que dijimos que Hubiese sido divertido Con el Chidori Perdón con el Susano Pero creo que también había una Con el Chidori Vamos a ver también Sujutsu Que dijimos que sería divertido Que le pusiesen la cara De Karina Algo Igual es esto No, no, no Solo la sandía Pero que le pusiesen La cara de Karina La sandía quizás Me acuerdo de mencionar Eso en su día Pero bueno Dos cartas que No serán la gran cosa A no ser que las hayan bufado Creo que no han Dicho nada sobre que hayan Bufado estas cartas Tal y como hicieron Con el banner De la boda De Naruto y Hinata Pero en general No sé Mola Mola este tipo de cartas Siempre me quejo De que hay poco fanservice En Naruto Blazing Y para el poco que hay Pues hay algunos Que están muy chulos Pero personalmente Me gustaría ver Un banner En el cual saliesen Pues por ejemplo Todos los chicos Y todas las chicas De los 9 de Konoha Pues en traje de baño En bikini Barra bañador De verdad De verdad que estaría Estaría muy chulo Ese tipo de banners Y espero que algún día Los saquen Porque creo que Vamos Creo que son bastante estúpidos Con el hecho de no sacarlos Porque muchísima gente Se estamparía en ese tipo de banners Pero bueno No quieren ganar dinero Es lo que hay Así que nada Será un banner De 3 steps En el cual podremos conseguir Estos dos personajes Imagino que tendremos Rate up de 1 En el primero Ahí tenemos Rate up de Sakura En el primero Creo que es Sakura la heart Rate up de Sasuke En el segundo Y uno de los dos personajes Garantizados en el tercero O sea esto es lo típico Pero bueno Dudo que tire este banner Aunque me sobran las perlas A día de hoy Bastante me sobran las perlas Recordad que en mi cuenta principal Pues tengo bastantes Así que podría permitirme tirar Tengo 1300 Lo interesante es llegar Con mínimo 800 Y ya 1200 Yo creo que es incluso abusar Porque no creo que tire Más de 800 Durante este aniversario Pero al fin y al cabo Pues malgastar perlas Porque si tampoco Me hace extremadamente feliz Quizá me estampe Quizá no Porque es un total de ¿Cuántas perlas son? ¿Cuántas perlas van a ser Por tirar estos Estos multis? Habría que mirarlo A ver si lo pone por aquí 30 perlas 40 perlas Y 40 perlas ¿Por qué ponen A Sasuke Con Con el rate up Más caro? Ojo En el último Son solo 40 perlas No está mal de precio El banner No está nada mal 110 perlas Todo el banner Y posiblemente Te pueden salir Las dos cartas En el primero En el primer multi Por así decir Pero bueno Habrá que verlo Habrá que verlo Dudo que tire sinceramente Pero bueno Está bastante guay Así que creo que Nada más Creo que voy a pasarme A hablar sobre el tema Del tema de directos De qué es lo que vamos a hacer A partir de ahora Se acerca el aniversario De Blazing Y sinceramente Esto yo lo quiero aprovechar No sé si suena mal No sé si suena bien Pero obviamente Es un buen momento Para cualquier youtuber De un juego gacha En la llegada De su aniversario Ahora por ejemplo Carly le está yendo muy bien Y me alegro muchísimo Sabéis que Carly es Colega mío Pero a saco Y me alegro de que le esté yendo Tan bien Como le está yendo Tanto en Youtube Como en Twitch Como en todas las redes sociales Y yo sinceramente También quiero que esto ocurra Cuando llegue el aniversario En Auto Blazing Y recordad que Siempre he dicho Que me gusta muchísimo Hacer directos Muchísimo Muchísimo De hecho es lo que más disfruto Del tema de De haber entrado en Youtube Porque lo que me mola De estar en Youtube Es la interacción Esa conversación Que tenemos realmente En los directos Que en un vídeo No podemos tener Porque si Están los comentarios Pero los comentarios Son a posteriori Los tengo que luego Ir a buscar Tengo que contestar Los que me parecen Interesantes O los que creo Que necesito contestar Mientras que en un directo Cualquier persona Puede estar hablando En el chat Y puedo contestarte A tiempo real Y es realmente Lo que me gusta Es realmente lo que me mola Hablar de cualquier cosa En el particular Pues puede ser de Naruto En un momento determinado Con vosotros A tiempo real Repito Sin tener que estar Pendiente de Bueno Pues un comentario Hace dos semanas De hace dos días Etcétera Creo que es mucho más divertido Así que ¿Por qué No estoy haciendo últimamente Summons En el canal de Youtube En mi cuenta? Porque si que es cierto Que he estado subiendo Summons He estado subiendo algo Cosas por el estilo Mis Summons Mis Summons realmente Los he estado haciendo En el canal de Twitch ¿Por qué? Porque creo que es un formato Que le pega muchísimo más A los directos Que es un formato Que se disfruta Muchísimo más en los directos Soy consciente de que mola Ver vídeos de Summons Muchas veces yo me he visto Vídeos de Summons Pero no es más divertido Ver los Summons en directo Y reaccionar a los Summons en directo Creo que eso es lo que mola realmente El tema de los formatos De los vídeos A mi me encanta Porque hacer vídeos Es algo que también me flipa Pero creo que son vídeos Que el formato vídeo Le pega más a cosas informativas Análisis de personajes Anuncio de mantenimiento Novedades desde Japón Cosas por el estilo Obviamente los Summons También pueden estar Pero creo que de verdad Lo divertido Lo emocionante de los Summons Es la reacción Y la reacción Creo que se vive muchísimo mejor En directo E incluso queda plasmada Vuestra propia reacción Cuando está por ahí el chat En lugar de esos De esos banners De los eventos Así que De momento Voy a seguir haciendo Multis en directo Y durante el aniversario Voy a seguir haciendo Multis en directo Lo que sí que voy a intentar Lo que sí que voy a pretender Es el hecho de Bajarme esos directos Y subirlos al canal Que es algo que A día de hoy Por ejemplo Los dos multis que hice De Blazing Bass No los subí Pero básicamente Porque de nuevo También quiero premiar De vez en cuando A toda la gente Que se pasa por los directos De Twitch Porque a pesar de que El tema de que veáis Los vídeos en Youtube Y que apoyéis los vídeos Y demás También ayuda muchísimo Y te sube muchísimo La moral Como realmente ayudáis Si siendo egoísta O siendo realmente sincero De manera económica Al canal Es básicamente Simplemente Estando en los directos De Twitch Estando El tema de las suscripciones El tema de las donaciones Es totalmente secundario Y obviamente A todas las personas Que lo hacen Lo agradezco infinito Pero simplemente Estando en los directos De Twitch Ayudáis Una puñetera Barbaridad Así que No dudéis en hacerlo De momento Durante el aniversario Voy a mantener Si o si Martes Jueves Y domingos Todos esos días Directos a las 7 Y muy posiblemente Tengamos directos extra No sé si todos los días O cada dos días Etcétera También tirando Multis En vuestras cuentas Porque recordad Que también estamos Con los summons Y estaremos con los summons A saco Que tenéis abajo En la descripción El canal de Discord En el cual os podéis apuntar Para esos summons De aniversario Durante los cuales Tendrán prioridad La gente que esté Suscrita a Twitch Esto es algo que también Lo he dicho muchas veces Y que espero que todos Comprendáis Vaya Así que Este aniversario Pinta muy pero que muy bien De verdad que agradecería Muchísimo que os pasase Por el canal de Twitch De hecho si No os habéis pasado Cuando lo he dicho Al principio del vídeo Pasaros ahora Porque estaré en directo Y seguramente Esté haciendo summons Aunque durante la primera hora Estaré aprovechando Para hacer el evento De Edo Asuma Y luego Tiraremos los summons En mi cuenta principal Repito Principal no Perdón Secundaria Repito Full steps Al banner De Sasuke Así que Enlace en la descripción Twitch.tv Barra que hace sinigrate De verdad que El apoyo por ahí Ayuda muchísimo Y nada más Nos vemos en más vídeos Seguramente mañana Con algún análisis De personajes Con el Guruguru Con las condiciones de victoria Del evento de Impact De super impact De Edo Asuma Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!